Hola a todas las chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo a hablaros de un producto en concreto que me parece sinceramente un productazo porque combina un montón de activos. Me parece que es un producto todo en uno ideal para chicas que sufrimos de acné adulto pero que además nos preocupan las manchas, nos preocupan las arrugas, queremos luminosidad en la piel. Lo he mencionado ya varias veces en el canal y también en Instagram pero todavía no había hecho un vídeo específico de este producto así que este va a ser el vídeo porque quiero sinceramente que el producto lo merece y que no es lo suficientemente conocido. Si me queréis seguir en Instagram, por cierto, me encontráis como ale90acb igual que aquí en Youtube. El producto del que os quiero hablar es el Viretix Triactive de Cantabria Labs. Viretix es la gama de Cantabria que tiene productos específicos para pieles con acné y pieles grasas. Tiene desde limpiador facial, tiene varias cremas y tiene también un spray para la espalda que sabéis que lo he recomendado también porque me gusta mucho. En fin, tiene una gama de productos muy amplia y en general me parece muy buena gama pero concretamente este es el producto que yo quiero destacar. Pues bueno, el enfoque principal del producto es para pieles con tendencia acnéica pero tiene muchas otras utilidades que es lo que yo os quiero comentar y por lo que me parece tan maravilloso. Me encanta la combinación de activos que lleva el Viretix Triactive y es la razón por la que yo no me canso de recomendar. Lleva por una parte una patente que se llama RetinSphere Technology que es del laboratorio. Son básicamente retinoides y con los retinoides ¿qué vamos a conseguir? Pues conseguimos un control de la grasa, conseguimos que las arruguitas se vayan afinando y también conseguimos una mayor renovación de la piel. Los retinoides tienen un montón de beneficios para nuestra piel y cada vez más se recomiendan en casos de acné. Ya sabéis que yo siempre procuro añadir retinol normalmente en mi rutina nocturna así que en este caso tendríamos esa parte de los retinoides en este producto. ¿Qué lleva también? Lleva Biopep 15 que es un péptido que lo que hace este péptido es ayudar a que disminuya la proliferación de bacterias, de microorganismos en nuestra piel que esto es muy determinante a la hora de que nos aparezcan pues granitos. También lleva ácido glicólico al 15% que sabéis que yo soy súper fan del ácido glicólico que lo suelo incorporar en mi rutina también de una forma u otra. Sean mascarillas, sean esfoliantes semanales, sean tónicos, de alguna manera siempre utilizo ácido glicólico. Nos ayuda a dar luminosidad, nos ayuda a asfoliar la piel, es un esfoliante químico. Y no puede faltar también en el producto otro top para las pieles con acné, pieles grasas, pieles a las que nos preocupan los puntos negros, todo esto es el ácido salicílico. El ácido salicílico nos ayuda también a asfoliar la piel y sobre todo ayuda a mantener los poros limpios. De ácido glicólico lleva un 15% que no sé si lo he dicho antes y de ácido salicílico lleva un 2%. Y ya el último activo que a mí me encanta es la niacinamida. Y que también me habéis oído hablar de la niacinamida un millón de veces, de hecho hice un vídeo específico de la niacinamida porque es otro de los activos que están súper de moda y que todas nombramos un millón de veces porque tiene un montón de beneficios. Controla la grasa, nos ayuda con las manchas, con las marcas del acné, refuerza la barrera cutánea... En fin, que me encanta la niacinamida y que me encanta que esté también en este producto porque creo que es un activo muy útil. Resumiendo, tenemos glicólico, tenemos helicílico, tenemos niacinamida, tenemos retinoides y tenemos un péptido que hace que tengamos menos bacterias malas, por llamarlo así, en nuestra piel. Por eso me parece un producto tan, tan, tan completo e ideal para una piel con acné adulto porque no es sólo que te vaya a ayudar con los gramitos, sino que te va a ayudar también con las marcas, te va a ayudar también con los primeros signos de la edad y te va a dar luminosidad. Es que, no sé, me parece muy buen producto, sinceramente. En cuanto a cómo se utiliza, la marca dice que se puede utilizar mañana y noche, dos veces al día. Yo suelo recomendarlo por la noche, pero bueno, también creo que depende un poco de cada piel en particular, de cómo vas de grasa, porque por ejemplo, yo si tengo acné adulto pero no tengo la piel tan grasa y mañana y noche un producto así, pues me seca demasiado la piel, por lo que prefiero utilizarlo sólo por la noche. Súper importante también aplicar el protector solar por la mañana, vale, independientemente de si lo utilizáis mañana y noche o sólo por la noche. El precio varía bastante, ronda una media de unos 25 euros, pero sí que es verdad que lo he visto incluso igual por 22 y en otros sitios como por 30, o sea que el precio es súper variable. ¿Qué pegas que puede tener este producto? Pues quizás no es el mejor para una piel sensible, habría cosas más suaves por el tema del salicílico, del bicólico y de los retinoides. Pero aparte de eso, pues creo que más o menos lo puede utilizar cualquiera. También lo veo un producto ideal para chicos y no por nada, simplemente porque generalmente los chicos tienen la piel más grasa y suelen huir de texturas muy densas, muy crema, muy así, y este producto es súper ligero. Os voy a enseñar ahora mismo la textura. Mirad, os voy a enseñar lo que es la textura. Viene así en cánula para que sea mucho más fácil de modular la cantidad de producto que sacas. Y mirad, es un gel súper, súper, súper ligero. Es que no sé ni si lo veis, parece agua. No deja la piel nada, nada pesada. Eso sí, tengo que deciros que el olor, pues es un poco como a, no sé, como a alcohol. No tiene un olor súper agradable y tal. Pero yo creo que para lo que es el producto, sinceramente, el olor, por lo menos a mí, no me importa nada. Cantabria se ha convertido en una de mis marcas favoritas de farmacia. Creo realmente que sus productos valen el precio que tienen, que todos tienen una investigación detrás, que todos tienen una cantidad de activos considerable, que son activos que se ha demostrado que funcionan. Y en general os recomendaría fácilmente cualquier producto de esta marca. Este en particular ha sido todo un descubrimiento. La composición de este producto me parece una pasada. Si concretamente estáis luchando contra el acné adulto, pero también os preocupan todas estas cosas que os he ido comentando, este es un producto perfecto para vosotras. Y nada, dicho esto, espero que os haya sido muy útil mi recomendación. Os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.